Bueno, ahora sí podemos ir a la luz Por allí Conejos Oye, aquí hay fantasmas de esos, tío Me da cubierto, me cago, hombre Esa La luz está allí Volando voy, volando vengo Y está lejísimo Por aquí yo ya venía, me suena Esta zona Aquí hay fantasmas, mira, cuando hay pinturas así Mira, no, está ahí No hay una pintura, es él Joder, macho Sube, joder Llegaría No hay nada Llegaría los adquiretos No te lo pierdas que me deshiquen. Vamos que tenemos que llegar hasta esa luz, para el ultimo boss. Que ahí hay cosas Venga, ya son flechas Pero estas flechas son diferentes, creo Parecen mejores Sí, muy bien, es por aquí Vastíate una en uno, la flecha, me cago con la pera Es un flecha bomba, yo creo esto Pues sí, vacíate una en uno, tío, cocina No 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 A ver si me da piel Podemos mejorar algo No 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 Un cerdo. Creo que es por aquí. Es algo gigante. Esto no me suena a ver bien. Y además, eso está brillando como diciendo, venga, te bloquea el nuevo mapa. Vale. Vamos a ver qué podemos cocinar. Pues vale. Vamos a dormir ahora. Una vez basta porque ya toma una poción. La he gastado. No sabía que había aquí una cueva. Vamos a intentar abrir esa puerta. El portón ese, que seguramente es donde esté el... El bus. Digo yo. Ya. Y ya. No, no hay que hacer esto Vale, hay que escalar y pulsar el botón Serán los dos botones de hecho La campana esta Sí, claro Es que si no, no ha llegado a la puerta Pero la puerta se tiene que poder abrir No, 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 no Venga, vamos para allá Eso me tira para volar Me estoy quemando Es una flecha que tengo que disparar ¿A dónde? Ahora ya está, ya está Ya vale, ya hemos rezado Ahora por el monstruo Let's go ¿Quién será? He pensado que era un vídeo Tío, es como empuja el aire Vamos a ver qué monstruo es ¿Ese de la mano? Está ahí enfrente Y hay una nota Su furia aumentaba a medida que repetíamos las ceremonias Pero al final fue el fuego lo que lo tumbó No se me ocurría lanzarme hacia esa cosa desde las estatuas Como hacían el resto O sea, que hay que dispararle, ¿no? Justamente hay un bicho de estos Tocando los... ¡Catapline! ¡Catapline! Otro pájaro Bueno, otro bicho volador ¡Ostras! ¡Este también dispara! Suerte ¿Qué viene? Podemos correr ahora Es lo que yo quería Da igual lo que me acuerdan, que me acuerdan los zapatos. Vamos. Tocala. Tiene que tocar la campana. ¡La madre que lo trajo! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hay un montón de hechos de esos pantanos... ¡No! ¡Me ha visto! ¿Cómo? Ah, no hay bien, está ahí. Este es otro pilar. ¡Me bombardean! Madre, que lo trajo. ¡Vamos! ¡Apapanadas! ¡A otro! ¡Cuidado que vamos a volar! Hay que dispararle con una flecha de fuego, ¿no? ¡Vamos! ¿Dónde está el bicho ese? Aquí viene. La luz ha cubierto. Hay que dispare. Hay que dispararle a la flecha de fuego. Que le están disparando con que ya te pongo el bicho. Me va a cagar. No, ¿carto? Está ahí. ¡Fuego! Toma. ¿Ahora qué ha pasado? Me ha estrellado. ¡Déjate! ¡Aplausos! ¡Joder! Vende el vuelo. ¡Esto sin la pera! ¡Sin la cola! ¡Golamos! ¡Ahora sí que despegamos! Polinete, ¿verdad? ¿En serio? Polinete. Es que este es... Ya super parecido a lo otro. Polinete. No puedo ir. Tengo que tirarme en este video. ¡Suscríbete al canal! 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 A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no lo tengo jodido. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no, en el otro lado. A veces en la cola no. A veces en la cola no, en el otro lado. Sigue tirando al tío. Ya estamos de la corte de abajo. A ver, ya estamos volando. A ver si se pone en plano. La hombre a cagar. La hombre a cagar. Creo que es el plano. Descanchamos. Y ahora vamos a poner este plano. Primera. Quedan dos. Ya vamos. A la última. Que meneos que se mete el pájaro. Falta nada. Que los cambios de cámara me lian. Falta uno que no sé dónde está. En la sala ya están listas. Me voy a dar por la falta. Porque en la cabeza no he visto nada. No. 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 Se me voy a dar por la quinta. No. Lo voy a dar por la falta. Allí va. ¡Ahí lo veo! ¡Ah! ¡Qué cholo! ¡Me voy a caer! No sé, aquí tiene que girar, si no gira me mato. ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Mira, que tú siempre estás... Otro, otro, otro. ¿Cómo así no te pongas? ¡Por! ¡Gira! Mira que nos estrellamos. ¡No! 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 ¡Tengo que cogeres otra vez! ¡Majarraco, gira! ¡Ahora! ¡No! ¡Finish him! Ya que ha! ¡No! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.